saludos qué tal mi gente bien en youtube tu canal suscríbete a like nos vamos ahora para monte cristi donde un millón de pesos es la suma ofrecida por la información que lleve al paradero de un haitiano el cual le causó la muerte a un hacendado en monte cristi lo mató y lo enterró la información sobre la recompensa fue ofrecida por el reconocido locutor jose canal da a través de su cuenta de instagram el cadáver del hacendado fue encontrado bajo tierra en una finca de su propiedad ubicada en el sector piloto del municipio de guayubín provincia monte cristi se trata de ángel danilo matías gómez quien era el propiedad propietario de la dulcería piloto las autoridades manejan la hipótesis de que matías gómez fue ultimado de un atraco para despojarlo de su pistola y su teléfono celular informes preliminares señalan a dos ciudadanos haitianos como presuntos autores del crimen un equipo de investigadores policiales y miembros del ministerio público del distrito judicial de monte cristi profundizan las investigaciones así que un milloncito de pesos no le cae mal a nadie el que tenga algún tipo de información métalo al medio ya ustedes saben se comunican con la policía de monte cristi lo mantendremos informados hasta la próxima no no